¡Suscríbete! 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 Y también se escucha, ese amor está en un camino, con el corazón despierto, me salve a la mano de verte, y también se escucha. Y también se escucha, ese amor está en un camino, con el corazón despierto, me salve a la mano de verte, y también se escucha, ese amor está en un camino, con el corazón despierto, me salve a la mano de verte, y también se escucha. 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 Y también se escucha.